Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, video diario de noticias con las cuestiones más importantes que han sucedido dentro del mundo de la NBA y que comencemos sin más dilación, no sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, todo eso, ustedes saben que ayuda por supuestísimo un montón y empezar hablando de una noticia bien bien reciente y bien bien importante también y es el hecho de que Kawhi Leonard ha asegurado un contrato de 4 años más lo confirma el propio Jam Charaña, no es poca cosa la verdad, 4 años, 176,3 millones de dólares para volver al equipo de Los Ángeles Clippers el último año de su contrato seguramente sea a opción de jugador, así que bueno, la verdad es que es interesante esta cuestión, es importante ver cómo vuelve Kawhi pero el hecho de que los Clippers lo hayan traído de vuelta es una noticia importantísima en sí mismo, se había hablado un montón sobre Kawhi Leonard en esta pretemporada si se quiere en esta agencia libre, que si el equipo de Mavs lo querían, que si Miami andaba ahí en la vuelta, que si New York, etcétera, etcétera obviamente yo siempre les dije que había un 99% de posibilidades de que Kawhi se quede en el equipo de Clippers y que el otro 1% dividirlo como quieran, terminó pasando que se dio la lógica y Kawhi seguirá algunos añitos más en el equipo de Los Ángeles que sigue con su base, tal y como estaba y como les decía, veremos cómo lo hace Kawhi Leonard a lo largo de la temporada en su recuperación porque realmente si el equipo de Clippers puede contar en los playoffs con un Kawhi Leonard más o menos decentemente con un Kawhi Leonard que haya tenido por lo menos un par de semanitas de rodaje como para ponerse a punto o algo así los Clippers son un equipo muy duro y candidatazo realmente al anillo pero si el equipo de Clippers no puede contar con Kawhi Leonard, la historia por supuestísimo que es muy pero muy diferente así que bueno, veremos cómo va la evolución, cómo va la lesión de Kawhi Leonard y a partir de esto podemos sacar unas cojeturas pero el hecho de que Clippers se quede ya es una buena noticia en sí mismo para Clippers por supuestísimo y para todos los fanáticos de Clippers que esperaban esta noticia con ansias aunque ya se sabía porque ya era un secreto a voces desde hace algunos días que Kawhi iba a seguir en el equipo angelino la verdad es que la confirmación nunca está por supuesto de más vamos a hablar un poquito de Harrell también Harrell, nuevo jugador del equipo de Washington Wizards miren lo que dice Harrell dice que nunca ha sido un all-star en la liga que no ha estado en una final de NBA que no ha ganado un campeonato hay muchas cosas que no ha hecho y bueno, tiene muchas cosas que tiene ganas de hacer tiene ganas de alcanzar así que espera él que en Washington pueda conseguirlas es importante porque obviamente Harrell no deja de ser un muy buen jugador de rol no es una estrella ni nada por el estilo un all-star realmente le queda medio complicado a Harrell a decir verdad pero sí que ayudar a este equipo de Washington Wizards a llegar medio lejos en playoff convertirse en un jugador medio preponderante etcétera, etcétera sí que es una cuestión que Harrell tranquilamente podría llegar a hacer sabemos que es un jugador que tranquilamente puede ser capaz de promediar unos 20 puntos por partido con 7, 8, 9 incluso rebotes como había hecho en Clippers alguna vez ganar premio de sexto hombre del año estas cuestiones se le dan muy bien a Harrell venir desde el banco y hacer cosas importantes obviamente son la clave de su juego pero realmente puede dar algunas que otras cositas más y veremos qué tal lo hace en el equipo de Washington realmente Lakers no supo aprovechar en lo más mínimo a Harrell Bogle nunca le encontró demasiado la vuelta a Harrell en el esquema de Lakers veremos si a un equipo como Washington puede volver a ser Harrell ese jugador que supo usar en Clippers anteriormente vamos a hablar también de una cuestión que se ha dado en las últimas horas también hace un par de horitas nada más Kyle Korver bueno finalmente se retira medio oficialmente ya estaba retirado porque hacía bastante tiempo que estaba sin equipo y no parecería que algún equipo iba a querer contar con él finalmente confirmado que no va a seguir jugando la NBA y se va a sumar al staff técnico de Steve Nash en el equipo de Brooklyn Nets se va a convertir en un desarrollador de jugadores digamos cosa interesante la verdad porque Nets tiene algunos jóvenes ahí interesantes dos jugadores que draftearon este año tiene algunos jóvenes por allí Clackton por ejemplo y alguno más interesante por allí en el banco y la verdad es que bueno como desarrollador de jugadores como para ayudar desde su punto de vista desde su visión del juego y desde su tiro que obviamente fue la característica principal de Kyle Korver a lo largo de su carrera ser un jugador élite en el tiro de tres puntos de los mejores tiradores me animo a decir de la historia de la NBA porque realmente como tirador siempre fue magnífico tiene unos porcentajes realmente espectaculares Kyle Korver no uno de los tres o de los cinco mejores de la historia pero sí uno de los mejores de la historia en líneas generales y la verdad es que Kyle Korver le puede sumar alguna que otra cosita a un banco de Brooklyn Nets que había quedado medio desbalanceado digamos con la salida de algunos ayudantes de Steve Nash que tenía Udoca se fue al equipo de Boston Celtics ustedes sabrán D'Antoni se fue también de ese equipo bueno van sumando digamos gente por allí como para hacer que ese banco de suplentes sea un poquito mejor en este aspecto así que bueno importante adquisición para el equipo de Brooklyn Nets que además también suman a Steve Clifford ex técnico ustedes recordarán del equipo de Orlando Magic otra persona interesante la verdad para sumar allí al banco del equipo de Brooklyn Nets que le puede sumar también cosas mucha experiencia mucha trayectoria para Clifford no ha tenido grandísimos años Clifford la verdad a lo largo de su carrera como técnico pero realmente puede igualmente sumar en ciertos aspectos en cierta medida al equipo de Nets que bueno está conformando y finalizando los últimos retoques digamos de ese cuerpo técnico que va a ser tan importante y que siempre suelen ser tan importantes tener técnicos de jerarquía y ayudantes técnicos de jerarquía es clave a la hora de conformar partidos sobre todo cuando llegan los playoff cuando llegan esos momentos más decisivos digamos tener gente que lea bien el juego es muy clave y realmente el equipo de Brooklyn suma gente que nunca está de más mientras más mejor por supuestísimo y realmente Clifford puede ser también bastante importante en ese aspecto vamos a hablar un poquito del equipo de Utah Jazz Utah Jazz lo que se dice es que no se espera que Utah cambie a un jugador de rotación digamos para ahorrar dinero básicamente lo que se dijo en algún momento hace quizás un par de semanas 20 días algo así por allí es que Joe Ingers y Bogdanovic estaban para Utah en el mercado estaban como jugadores traspasables digamos pero realmente al fin y al cabo Utah pareciera todo indicar que se los va a quedar seguramente no hayan conseguido nada que a ellos les guste en primer lugar y en segundo lugar la renovación de Mike Conley hace que el equipo de Utah el año próximo vaya con las mismas ambiciones y con las mismas ganas y con el mismo equipo a buscar realmente pelear de manera fuerte el anillo ellos estuvieron bastante cerca el año pasado la verdad hicieron una buena serie al principio contra Clippers después perdieron cuatro partidos al hilo pero el hecho de que no hayan podido contar con Mike Conley en condiciones que jugó apenas los últimos partidos y realmente estaba francamente muy mal muy mal realmente físicamente esto ha hecho que bueno el equipo de Utah tenga una cierta esperanza de que con Conley bien puedan hacer frente a la mayoría de equipos del este yo creo que sí, yo creo que Utah es un equipo bastante fuerte es un equipo que está si bien un escaloncito por debajo de los contendientes en el oeste me da la sensación a mí igualmente es un muy buen equipo y puede llegar a molestar a más de uno me da la sensación así que bueno es interesante saber esto porque había varios equipos también que obviamente al estar Bogdanovic ni más ni menos y Joe Ingles ni más ni menos habrán consultado, habrán visto, habrán tratado de hacer números como para tratar de buscar algún eventual traspaso y la verdad es que no consiguieron y Utah tampoco así que bueno queda todo más o menos como está uno parecería sospechar al respecto así que bueno veremos qué pasa con Utah y hasta dónde pueden llegar también ellos en los playoff hay que hablar de Steve Kerr le preguntaron si quisiera ser el técnico de la selección de Estados Unidos en 2024 Popovich obviamente ya tiene una edad así que bueno es bastante factible que no siga al mando de aquí a tres años cuando serán los próximos Juegos Olímpicos le preguntaron como les digo a Steve Kerr Steve Kerr que ha sido un técnico realmente importante en la historia de la NBA cercana así que bueno obviamente él está interesado dijo que sí quién no iba a estar interesado en dirigir a Estados Unidos así que veremos qué sucede si finalmente Popovich da un paso al costado de la dirección técnica del seleccionado estadounidense si realmente Steve Kerr está por allí no sería descabellado verlo de cara a los próximos Juegos Olímpicos como les decía así que veremos qué sucede también con esto obviamente la selección de Estados Unidos igualmente a ver se dirige prácticamente sola no hace falta mucho entrenador para esta cuestión pero obviamente igual a cualquier técnico que anda en la vuelta le debe hacer una ilusión tremenda y con razón de dirigir a la selección estadounidense así que bueno veremos qué sucede con esta cuestión de aquí a los próximos Juegos Olímpicos de París si mal no recuerdo creo que son en París en 2024 así que veremos qué sucede con esto y hablar un poquito también de Boston Celtics a ver la información la da Boston Globe que es un medio de Boston interesante la verdad ustedes verán o sea 790.000 seguidores en Twitter y un montón más en Facebook, Instagram, etc. es un medio grande de Boston lo que nos dicen es que según lo que se comenta lo que comentan fuentes siempre tomen informaciones que comentan fuentes entre comillas con pinzas siempre pero lo que dicen es que Boston Celtics estaría interesado o medio buscando digamos un posible retraspaso porque Chris Dunn acaba de llegar al equipo así que sería moverlo a otro lado digamos para este jugador y la verdad tiene sentido porque a ver hace un cuando firmaron a Chris Dunn hace dos semanas fue un sábado recuerdo fue hace como 13-14 días por ahí tenía sentido la llegada de Chris Dunn al equipo de Boston Celtics porque Celtics necesitaba perimetrales la verdad que estaba medio falto de juguerense de esas posiciones de jugadores que defensivamente le puedan sumar al equipo de Boston en ese aspecto la ida de un jugador como Kemba Walker hace que hayan quedado por allí sin un jugador perimetral más que pudiera llegar a ser importante y por eso ellos van a buscar a Chris Dunn que podría llegar a tener unos minutos bastante interesantes y obviamente a ellos rechazan que uno sospecha que se va a quedar en el equipo y va a ser un jugador importante el problema es que hace 15 días los Boston Celtics seguramente jamás imaginaron que iban a poder contar por nada más que 5,9 millones con un jugador de la talla de Dennis Roder que obviamente se ha convertido probablemente en el mejor perimetral del equipo por nada más que 5,9 millones reitero entonces a partir de esto es bastante normal y es bastante factible creo yo que los Boston Celtics traten de mover a Chris Dunn tiene todo el sentido la verdad porque Chris Dunn ahora visto lo visto no va a tener demasiados minutos a ver Josh Richards es un jugador que puede tomar el mando de la base por momentos obviamente Marcus Smart es una fija en el quinteto titular de Boston y lo que hace Chris Dunn tranquilamente lo puede hacer Shruder tanto en el costado defensivo como en ofensiva que Shruder es 10,000 veces mejor que Chris Dunn Chris Dunn es un jugador que en ofensiva la verdad que mucho, mucho no te aporta en defensas espectaculares es un perro de presa te persigue al que le digas pero en ataque le cuesta un montón a Shruder con la facilidad que tiene para anotar del insurador obviamente los minutos de Chris Dunn van a ser prácticamente nulos y Boston que es un equipo que bueno podría necesitar otro tipo de jugador quizás un 4 se ha hablado alguna vez que quizás podría ser interesante realmente que Boston vaya a buscar un power forward para jugar por allí para poner por momentos también un equipo un poquito más pequeño quizás con Marcus Smart de base poniendo a Jailen de escolta y a Taitum de alero un 4 un power forward un ala pivot por allí le vendría mucho mejor ahora mismo que un Chris Dunn porque no tienen tanto en ese espacio digamos se ha hablado en el día de ayer les comenté que quizás Boston era uno de los equipos que estaba interesado en Laurie Markkanen la verdad es que poniendo por allí a Chris Dunn poniendo algún joven de los que tenés por ahí quizás Romeo Langford por qué no alguna cosita así poniendo alguna que otra cosa más y algún pick de draft te podés llevar por qué no un Laurie Markkanen que obviamente le vas a sacar muchísimo más provecho que a un Chris Dunn veremos qué pasa con esta cuestión no creo igualmente tampoco que la liga en general esté entusiasmadísima por llevarse a Chris Dunn como les digo Chris Dunn en el equipo de Atlanta apenas si jugó no tuvo un pasaje demasiado exitoso digamos tuvo muy poquitos minutos por allí porque como les digo en defensa está muy bien pero en ataque le cuesta un montón entonces a partir de esto obviamente los equipos tampoco es que se mueren por llevarse a Chris Dunn pero no deja de ser un juego interesante igualmente el movimiento que hizo Boston estuvo bien porque la idea principal y el valor principal para Boston era sacarse de arriba a Tristan Thompson lo lograron encima se llevaron por allí una segunda ronda fue un muy buen movimiento pero ahora es normal digamos con la llegada de Schroeder reitero que traten de buscarle alternativas también a Chris Dunn porque ya no encaja demasiado en lo que se va a mover el equipo de Boston Celtics más teniendo a Pritchard por allí yo creo que ya está bien o sea vos tenés pongamos por caso que Smart y Richardson sean los titulares tenés a Pritchard por ahí tenés también alguna que otra cosita más a Schroeder obviamente ya son cuatro jugadores teniendo algún que otro jovencito más por ahí y si quieren seguir contando un Carson Edwards o algo así la verdad es que cuatro jugadores cinco pongamos por caso poniendo algún joven más que ande a la vuelta para esos dos lugares digamos es una rotación ya más que armada y más que certera siendo que además Jailen también puede jugar de escolta por momentos es una rotación que ahí ya está bien no necesitan más perimetrales y es normal esta cuestión así que esperemos próximamente más cambios de Boston Celtics para lo que se viene cosa que me parece también muy bien y decir también que Volmaro el próximo lunes se unirá al equipo de Minnesota Timberwolves esto es interesante la verdad porque se sabía medio en general que Volmaro iba a jugar el próximo año de un TNBA pero todavía estaba por verse estaba todavía por definirse pero la verdad es que nos han confirmado ya que el próximo lunes estará en Estados Unidos y se unirá al equipo de Minnesota esto es importante para Minnesota y para la selección argentina también la verdad es que a Argentina le ha costado bastante estos Juegos Olímpicos no ha hecho un buen trabajo y tener un jugador de 20 años como Volmaro que pueda empezar a agarrar rodaje bien de jovencito en la NBA para la selección argentina es una es una opción obviamente buenísima es una noticia extraordinaria para ellos como para seguir haciendo esta selección una selección mucho más fuerte la verdad que extrañó bastante a Argentina jugadores de jerarquía obviamente Volmaro apenas jugó en los Juegos Olímpicos todavía quizás no está a ese nivel pero claramente tomando un poquito de rodaje y midiéndose contra los mejores jugadores del mundo como están en la NBA y encima en un equipo como Minnesota que además lo puede desarrollar muy bien porque Minnesota tiene un montón de jóvenes interesantísimos por allí va a compartir base con DiAngelo Russell va a compartir perímetro en general con jugadores de la talla de Anthony Edwards el rookie del año pasado pick número 1 que es un jugador realmente increíble con Malik Beasley que también es un jugador que tiene una explosión impresionante la verdad es que Minnesota tiene un equipo joven muy interesante y va a poder desarrollarse sin ningún problema no es que llega a un equipo que está desesperado por ganar ya ya y realmente no va a contar con él demasiado la verdad que llega a un buen entorno en general un equipo de Minnesota que está muy bien armado que tiene jugadores interesantes la verdad y muy jóvenes y que Volmaro bueno podrá sentirse bastante cómoda ahí veremos como lo hace en la NBA no esperen tampoco los amigos argentinos que Volmaro ya en el primer partido juegue 40 minutos y nada por el estilo yo creo que va a tomar un poquito de tiempo digamos para que Volmaro se termine de adaptar termine de mostrar de lo que es capaz pero yo creo que más pronto que tarde se va a empezar a ganar los minutos y va a convertirse en un jugador interesante de la rotación de Minnesota Timberwolves como les digo una rotación de Minnesota que tiene muchos jugadores de bastante jerarquía y jóvenes pero que Volmaro yo creo que se puede entreverar por allí y tener tiempo de calidad de cara al futuro de la franquicia de los Wolves así que bueno hasta aquí el video de noticias del día de hoy si les gustó obviamente se agradece el like suscripción campanita todo eso que ustedes saben que ayuda de verdad un montonazo muchísimas muchísimas gracias también a todos por haber llegado hasta aquí y hasta la próxima